Que para empezar, no sabes ni meter monedas, no tienes paciencia, para empezar, eh, eso es como hacer un video, miren, miren, falta de paciencia, ay Dios mío, no pues me mato, o sea, en pocas palabras, la máquina la mandó a la EVE, traducción a la verga, miren, 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 eh, eh, no, 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 moneda tras moneda, No, miren, 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 este video mejor se va a llamar de cómo, qué es lo que no se debe de hacer en una máquina de separación, miren, 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 y miren la cara de la muchacha, toda desesperada, pobrecita, miren, eh, Diosito recógenla por favor, recógenla por favor, ya Diosito, miren, miren, qué actitud, qué felicidad.